Esta nota es informativa, cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Tal parece que Atala Sarmiento pasó de titular a suplente, ahora la ex conductora de Ventaneando aparece en varios programas. Atala ha estado en el ojo del huracán y en las páginas de espectáculos casi cada semana. El cuento de Atala Sarmiento parece no tener fin, pues apenas hace unos días se dio a conocer que no formará parte del talento de Televisa debido a que pide un sueldo superior a lo que le pueden ofrecer. En esa ocasión, Atala, como la llaman sus amigos, aseguró que nunca fue pretenciosa o abusiva, pero que ella consideraba que lo que le ofrecían por ser parte de Televisa era un poco bajo. También salió a la luz que ella, en infinidad de ocasiones, se ha defendido de quienes la han tachado de diva. Ahora, para no dejar la polémica tras la carismática conductora, se presentó en el matutino Sal el Sol, y es que la güera fue invitada como conductora especial debido a que Luz María Cetina se encuentra de vacaciones. Ahí, fue bien recibida por Mauricio Barcelata, Carlos Arenas, Paulina Mercado con quienes alguna vez compartió gracias a TV Azteca y Roberto Carlos. Uno de los momentos más agradables dentro de esa emisión, fue cuando con su muy particular humor puso a bailar a los conductores el tema loca de Shakira. Asimismo, estará en el programa de moda Cuídate de la Cámara, conducido por Eddie Smoll y Yolette. Suscríbete para más videos. ¡Gracias!